¡Suscríbete al canal! No, no, fue este inútil. No, me estaba dando el visto bueno. A ver, dame un beso, niña. Ah, ¿verdad? A ver, tú lloras aquí para pasar a la hora del horror y del espanto. Me traigo muchos seres del otro mundo. ¿Eh? Me traigo muchos seres del otro mundo. No me digas. Fantasmales. ¿Ah, sí? Sí, señora. Le va a dar un infarto si ve todo lo que vamos a ver. ¿Me cae? No, si aguanto estos diarios, ¿tá crees? Los veo los lunes con la jeta que traen de crudos. A ver. Vamos a verlo. Viene de ahí. Y en las historias macabronas del almohadazo, hoy les voy a presentar el fantasma de una niña que murió en un incendio. Se dice que cuando una persona muere de manera trágica, su alma no puede descansar en paz y se queda atrapado en este plano manifestándose de diferentes formas. Hay veces que te están tratando de llamar la atención. Están tratando de llamarte la atención para a lo mejor comentarte algo. Si esos, cuando te prenden y te apagan la luz o te abren la puerta o de alguna forma hasta sientes que te tocan, posiblemente se quieran comunicar contigo. Estos son precisamente los fantasmas activos. ¿Por qué? Porque quieren comunicarse contigo. Este es el caso de una pequeña de tan solo 10 años de edad, la cual falleció en la azotea de su casa en un incendio. Desde ese entonces, su alma suele aparecerse de manera impresionante. En este caso me llamó mucho la atención fue aquí en el Estado de México y precisamente se trata de que en una azotea de una casa, es una casa relativamente moderna. Entonces ya era muy tarde, eran aproximadamente como las 2 de la mañana, subimos a la parte donde estaba el cobertizo y ahorita estás viendo las imágenes, estoy en la puerta de afuera. Se ve un calentón y se ve también hay un, como un de estos centros de lavado, como una lavadora. Y eso precisamente fue lo que ocasionó un incendio. Había una pequeña en el cobertizo que andaban jugando las escondidas, no pudo salir y murió asfixiada. En muchas ocasiones seres malignos se manifiestan justo en el momento de la tragedia. Hay una imagen verdaderamente impactante porque si te das cuenta, al fondo se ve una ventanita pequeña donde está esa pared grande. De repente se ve un destello que sale totalmente de la nada. Te digo, la cámara ya trae un modo que se llama Night Vision, que es el Visión Nocturna. Y en el momento que está el destello como que detona algo y se ve la figura perfectamente bien definida de una niña o mujer fantasma. A pesar de todas las limpias y rezos que se han hecho en aquel lugar, esa pequeña alma no puede descansar en paz. No hay conciencia dentro de lo que es el fantasma, no tiene conciencia del dolor o de las emociones. Y así es como llegamos al final de estas historias macabronas. Muchísimas. No, no. ¿Dónde hay? Ya, ya no pueden conmigo. Ya, ya, pez. Ya, yo me despido. Ya, informó. Día Marias. Hijo, qué gacho, ahora sí, ¿eh? Ahora sí me surré. ¿Eh? Oye, tiene una chan. ¿Pero qué, don? Dígues a dónde y dije, no, este ya está muy fuerte. ¡Cállese! No diga esas groserías. Bueno, usted sí de a tiro. ¿Qué grosería es surrar? Bueno, es una palabra muy fuerte. ¿Qué? ¿Otra chan? Ah. ¿A cargar, cargar? No, es de le van a meter una zurra. Cállese usted. Oye, ¿qué tal? Pero sí dio mello, ¿eh? Sí, señora. A mí casi me da un informe. Ay, mano. Bueno, y para irnos a corte.